hola y hola y mi hijita también este vídeo de clases a pantalla hoy nuevamente vengo aquí con un nuevo de profile que ya me habían pedido pero prometí igual prometí subirlo pero me pidieron otro de profile anterior que éste y no lo pude subir porque no tengo tiempo de buscar esos duelos o bueno que demostrar que sea tan bueno el deck pero ahí me falta algunas cositas pero me pidieron el deck satelanar pero yo hice el deck del análisis bueno creo que es lo mismo bueno acá tienen un coste ya no sé usted no sé de ganar un coste ya no sé si bueno ustedes llamenlo como quieran llamen los putos entonces bueno y es que aquí como dije ya bueno tengo el de profile de los delanas o delanites no importa que es demasiado bueno demasiado chingón de chingas la mano le ganó a los shadows a los a los firefeeds bueno probando pero no no conseguí las repeticiones siempre hubo siempre hay errores en los suelos y pero sólo en cuenta no sé por qué siempre solo se mejoran las repeticiones que que son contra los de uno novatos algo así o contruzones raras a los random y bueno sin nada más que decir ya vamos así antes antes de comenzar con esto abajo en la descripción del vídeo dejo varias páginas o varios links para que ustedes sólo me sigan ahí para ahí podrán saber más publicar en noticias de lluvia etcétera este bueno dejo un grupo bueno un grupo también dejo mi página mi facebook personal mi twitter todo etcétera ahí sólo se van a la descripción de vídeo y encuentran todo y así también dejaré el link de descripción en la descripción de vídeos en un link donde ustedes podrán descargar el de profile que si les gusta podrán descargarlo así que sin nada más que decir vamos con el de profile y comenzamos con dos no con tres estar será se scepter a 3 de satelar tasa de la night altair o un satelar night sirios un satelar night de net que serían nuestros buscadores y luego vamos con dos vega uno en esto una estar será se ve se ver a no 3 se verán que bueno aquí sería éstos son demasiado importantes para este de qué combo sería nada bueno si tienes a dos de estos mismo casa este traes otro silla a bueno y con otra si lo invocas a la silla y los dos y más la silla que se invoca de nuevo y va robando cartas y así 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 lo chingo y bueno con vamos con tres distantes función que sería para traer a estos dos con nuestros traer a del cementerio que es demasiado importante que sería muy importante para resucitar a los a los a los a los a los de la maíz y luego asimismo estaba diciendo las palabras en las claras antes un solchard que también es demasiado importante un místico el esposo tifón 2 satelar night escribe a 2 por vida en chalice a 2 un voto en el tapón un torrencia tributé y un compulsor y evacuación de vais 3 escalofrante que sería muy importante para resucitar a los a los a los a los antes y después luego activa su efecto 2 guay de tap 2 6 7 de la luna 7 la nueva alfa y un sol en barrio ese día todo el de bueno aún quedan más cartas por volver por ejemplo vamos con esta de que van a tener pues hay que veros no sé no importa mucho igual cuando sí igual pueden descargarlo acá abajo en la descripción de vídeo como siempre digo para descargarlo y así tener su de en su computador se llama computador pero le dije computador un constellan constellan hay daimon ese es el nuevecito que también te chinga los shadows cuando para para chingarme los shadows y a los bueno los shadow no 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 tuve la necesidad la necesidad de ustedes este constellan ha sido malo chingue sin sin eso un elbis guarda uroboros bueno si también muy bueno todos estela night de alteros 2 es un ragnacero y un estela night living the veil que no bueno a mí no me funciona mucho porque destruye todo mi puto campo y también no sé a veces tengo cosas bueno un sail en honor a un castel donde el site on hay una valvan chain un la tarmor ninja que también es demasiado bueno con este deck un número 86 y doy champions también es demasiado bueno número 80 para que sería para los line world o eso la igual que son los más puntos pero a los clipos no sé por qué no sé por qué no sé por qué no sé por qué no si esto lo cambié por estos dos así que ustedes ven que le ponen que le quitan bueno yo sólo prácticamente una idea o no sé si le gusta el de pueden descargarlo que ya como dije abajo en la descripción del vídeo y bueno como ya dije todo ya no tengan nada más que decir aparte de que vayan a la descripción del vídeo y encuentran todas mis páginas ya no tengo nada más que decir y si lo tengo algo que decir lo voy a la repetición y si quieren ver cómo que funciona este deck espérenme ahí y que vamos para allá a ver las repeticiones y allá vamos y aquí estamos con la primera repetición cambiamos de posición porque nuestra posición no nos importa si no nos importa a nosotros y bueno y esa es la repetición de los satélana que van a ir a anunciar antes traigo a hero champions y bueno primero estaba pensando en un que es un deck el sodio pero no sé que está usando que está usando bueno por lo primero no 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 es un deck el sodio bueno una construcción media rara pero igual le ganamos porque igual el amiguito se rindió y no tenía nada más que hacer bueno esa es la primera repetición aunque da más repeticiones así que si quieren saber cómo es que funciona el deck bueno yo dije espérenme ahí que allá vamos y bueno esta sería la segunda repetición de este maravilloso de profiler que los satélana que vienen a copiar este año y bueno y que ya que acaba este año podrían decirme aquí en bueno acá abajo en los comentarios o en la página donde sea en facebook lo que sea lo que sea pueden decir ah bueno me pueden decir que podría ser un especial durante este fin de año no se está pensando en un en un top 10 de los hoteles o top no se puede un top no importa el número de los de los textos que topearon más en esto en los mundiales o no se en la regionales en bueno en los tomeos prácticamente y bueno vamos con con el duelo o con el epofile ah bueno atacó con amor acá no chido acá es un duelo un poquito largo pero es demasiado bueno porque bueno como ven hasta ahorita me está ganando los monarcas pero ustedes no saben que viene yugi el camposo yugi a darnos el poder del corazón y las cartas está llegando a fusión instantánea cayendo ese con esta acera bueno y su defecto negado por eso lo traje y bueno y aquí la traigo no su defecto negado así que estela knight y para desverga y bueno de suerte nos salió un altai que está yendo a vega y traemos a hero y champions y muere pero no sé en los caminos esperaba una y que no rejeque y bueno me falta algo y bueno y aquí gracias también porque puedes llevar desde esto activo altai bueno ya no tengo más con arca bueno estudiar bueno y me quita mil puntos de vida y aún me quedan 100 puntos y bueno sería no me pregunto porque no atacó a esto igual no hubiera perdido no lo que no bueno bueno yo dije que se hubiera activado su peito porque se acaban invocaciones especiales pero no no dice si es función o no pues bueno y atacó y bueno no está mi guito y no tiene nada más que hacer no tiene manos o los huesos bueno igual de agua no se puto yuini que a un costito ya por lo hubiera dejado así porque si no si hubiera sabido que tuviera un costito no lo hubiera dado no hubiera hecho eso y bueno como dije ya un nuestro amigo persiste en atacar o bueno en danos lucha y bueno se termina la repetición porque ya no yo no tenía nada más que hacer solo un nivel meta que igual el siguiente turno hubiera sido perdido que hubiera sacado en el siguiente turno pero bueno no se ve pero si se ve hubiera sacado ese dragón bueno y bueno no hubiera tenido nada así que eso sería toda esta repetición así que espérenme porque aún aún hay más repetidas más que este vídeo está muy corto y necesito más y bueno espérenme ahí que allá vamos ahí y bueno esa sería la segunda no la tercera repetición del profile bueno acá si bien no recuerdo hubo error o en otra repetición hubo error una de ellas hubo error pero como recién se acaba no no sé pero hace tiempo o no sé unos días ah bueno el tiempo no sé por qué no funcionaba esta vez había actualización no sé bueno no me da cuenta si ha habido nueva carta que el único la nueva única carta que ha habido es el bono de aviso que yo sepa y bueno he visto y bueno y ahí al final del vídeo dejaré un enlace se pueden ir de frente a ver mi noticia que bueno lo diré lo haré cada domingo es esa noticia noticias de lluvia un cada domingo bueno no sé qué noticia veré qué noticia de lluvia y si no la y bueno toda la noticia la de dominical por eso porque es dominical porque es domingo y bueno pero no sólo en el turno que activa ese defecto no sólo puede ser social no entiendo por qué no lo dejó en la mano a social y bueno como dije hubo error en el vuelo pero igual gané en serio igual gané y bueno y todos los duelos que tuve si bien no recuerdo los gane todos a los echadores a todos a todos a los únicos que no pueden ganar es a los bullin hubiera bullin así olvidado no sé tal vez haga un de bullin para revivir o vea un segmento donde vea que revivarse que ya no ya no topea como ya no quiero que y bueno sería clase de la buena bomba hay una repetición más bueno ya vamos y bueno llegamos rápido a la última repetición de este de profe en el que vamos con el lindísimo dragón blanco que aún así no no es un de meta que nos que nos haga este rey de la felicidad y tanto bueno que chinga en torneos y bueno igual yo digo que es un buen deck con mayden con esta esta puta perra hace demasiado bueno este de en serio para mí que mayden es el motorcito especial sería sería un dolor de huevos a los a los que juegan lo veis que la limitará o la la semilimitará no sé bueno pero yo digo que bueno a mayden aunque sea alguna vez la van a tener que tocar porque es muy chingón de huevos se trae un dragón blanco simple simple y honesto salvando culos de tiempos sin humor y memorables y bueno en todos los duelos que tuve honesto fue la única vez que me salió la mano la única vez que me salió como siempre paró para la gente para que eso para que no había salido ah bueno este en el delteros activo el efecto ahora sí puedo atacar pero no sé porque no ataquen ah no no ataquen porque no ataquen atacó su trubeyes activo el efecto tengo al tire bueno ese sería el combater al tire luego ese luego a esos dos ese sí el combo ah bueno ya gasté la deck y bueno y atacó y como vieron esta fue toda la repetición todo el de profile espero que les haya gustado si les ha gustado el like comenten sobre todo comenten para ver qué más de que quieren cagar y bueno es bueno y suscribanse que también es demasiado importante para este o bueno este canal que ya no bueno me inspiran a hacerse a seguir haciendo más vídeos y bueno en la descripción del vídeo dejo todo para que ustedes solo este like en mi facebook mi twitter mi 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 facebook personal el grupo que dejo ahí para tener duelos todo por favor usen de pro porque no 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 creo que hagan duelos de otros sitios de vez también lo hagan en duel y no 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 sé pero ese por favor este entren al grupo que tengo para hacer torneos y bueno ustedes ven si quieren hacer torneos y bueno eso bueno y aquí traigo los sepsis satelanois ya para la canción y bueno ese sería todo el de profile de los de los satelanos que me pidieron bueno men que es que tú me estás viendo que me pidiste los satelanos muchas gracias por eso que también me ayudó bastante porque demasiado bueno este deck espero que les haya gustado si no les ha gustado no me importa igual leen like comenten y suscribanse bueno eso sería todo porque espero que les haya gustado el vídeo bueno sin nada más que decir corte hicieron no 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 no